Al inicio de este notí le estábamos platicando de un lamentable caso donde en una escuela de la colonia Loma Linda, luego de que tenía nada más un día de haber regresado a clases presenciales en este programa piloto, pues los amantes de lo ajeno llegaron, se robaron el cableado y los dejaron sin luz. Entonces, bueno, Saúl Garza, como siempre, está al pendiente de todas estas denuncias, todas las quejas y lo que está pasando en nuestra comunidad, y se fue hasta esta escuela que le platicamos para comentarnos cuál es la situación en estos momentos. Muy buenos días, Saúl, una vez más. ¿Qué te encontraste por allá? Salir, Rosalía, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y bueno, como ya lo adelantan, estamos justamente en la escuela Miguel Ángel Talamás Dieck, la cual este pasado inicio de semana, este lunes por la tarde, martes, inició la jornada escolar con robos, perdón, al interior de la institución, y les comento que a pesar de ello, a pesar de estos daños que se sufrió al interior de la instalación de robo de cerca de 20 metros de cableado, pues sigue sin vigilancia, no hay nadie que esté dándole la vuelta a esta institución educativa. Como te comento, pues nosotros acudimos con la esperanza de ver que al menos una unidad de la policía preventiva municipal estuviera al pendiente, al menos al exterior de la institución, haciendo guardia, montando guardia o algo para evitar futuros daños, futuros atracos en esta zona. Sin embargo, bueno, pues no fue así. Y te comento que para colmo, según lo que comentaba en la entrevista el director de esta institución, estos robos ocurrieron a pesar de que a los alrededores se encuentran colocadas cámaras de vigilancia y que están enlazadas al C4. Y esto se constata con un anuncio que tienen pegado justamente en la entrada de esta escuela que señala que pues el plantel está monitoreado en tiempo real con el centro de control y comando, el cual pues ya hasta el aire se lo está llevando, hombre, ya se está cayendo. Pero a pesar de ello, los amantes de lo ajeno lograron volarse hasta unas cámaras que se encontraban por acá cerca y luego posteriormente pues ingresaron al plantel. Entonces así están las condiciones aquí en esta colonia, aquí en la Loma Linda, en donde, bueno, pues a pesar de estos atracos, continúa sin vigilancia el sector, compañeros. Bueno, Saúl, pues muchas gracias por este reporte más detallado sobre el robo que aconteció hoy en esta escuela Miguel Ángel Talamás Dieck. Gracias, Saúl, que tengas buen día. Buen día. Excelente día para ustedes también. Buen día.